En la sombra del pasado Me voy a quedar a vivir aquí en Santa Lucía ¡Al don se regresó! Resulta que un fuera y mi abuela la vino a buscar como la dice Pero por la forma en como le agarró la mano, yo creo que eso gana Por desgracia, mi cuñada Roberta falleció No puedo ser tan hipócrita y decirte que lo siento porque no es así Roberta se suicidó, Severiano Este viernes